Hace 70 años, un célebre vecino de Coyoacán, Salvador Novo, poeta e intelectual mexicano, adquirió este predio en la calle de Madrid, entonces una capilla derruida, para dedicarlo a las artes escénicas. Siete décadas han pasado en las que el teatro La Capilla se ha nutrido del talento de actores, directores y dramaturgos, y este 2023 celebra sus siete décadas de existencia. El construyó luego, luego, después de la inauguración de este teatro, su refectorio al fondo, para recibir a sus comensales, de los que eran parte Dolores del Río, María Félix, y todos aquellos maravillosos actores de esa época que lo ayudaron a montar La Capilla. Y a él les pidió un dinero, mil pesos, de aquel entonces a cada uno para ayudarle. Claro que no les salieron las cuentas y tuvo que meter muchísimo de su bolsillo. A la muerte de Salvador Novo, la familia López Antuñano, heredera del recinto, decidió continuar con la vocación inicial. A partir de finales de los 80, lo retaron a Jesús A. Rodríguez y a Liliana Felipe, que renovaron todo el espacio, que crearon el Teatro Bar El Vicio, junto con el Teatro La Capilla. El dueño se quedó con el restaurante y en el 2001, Jesús A. me dio las llaves y me dijo, encárgate, lo cual he intentado hacer desde hace ya 22 años, de que la compañía, mi compañía Los Endebles, está dirigiendo el Teatro La Capilla y ahora la Sala Novo, que en lugar del refectorio, que cerró sus puertas ya hace como 15 años, retomamos esto en el 2016, lo remodelaron. Pero este recinto también se ha consolidado como un espacio de creación y reflexión, a través de residencias artísticas, el impulso a coproducciones, la promoción de la dramaturgia con su editorial Los Textos de la Capilla, tarea que ha sido posible por el apoyo de programas como el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Sin embargo, la certidumbre financiera no siempre ha sido una constante. Desde hace ya dos, tres años, dentro de la Asociación Nacional de Teatros Independientes, junto con otras asociaciones, estamos luchando para que esta condonación de impuestas puede ser también para los espacios independientes, para plantear una programación, para permitir subsistir más allá de la taquilla, porque la taquilla no sostiene un teatro independiente, no es posible si buscas tener precios abordables para el público. Y como parte de este 70 aniversario, el próximo 22 de enero serán presentados tres emblemáticos montajes del Teatro La Capilla, y al final será develada una placa por Hugo Arrivillaga, Pilar Bolívar y Alejandro Morales. ¡Gracias!